Quiero emborrachar mi corazón En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud